¿Las canas en su barba o bigote lo hacen aparentar mayor edad? Nuevo Just For Men colorante en gel. Especial para las canas en barba y bigote. Elimina las canas en sólo cinco minutos. Se combina fácilmente con el color natural de su cabello y no desaparecerá al lavarlo. Eso está mucho mejor. Nuevo Just For Men colorante en gel.